dios que pedazo de cromo sabes que nos acaba de tocar mira papá pero bueno es eso, pero que es esto Adrián, que es esto? yo no lo se, que hablo nuevo, ya se lo que es, es el típico árbol, álbum, cromo, paninum ese es el latín, que significa el típico árbol de cromos de panini, mira lo cogemos, son frutos yo voy a coger de grande, mira aquí hay otro fruto, mira, 2.223, a ver como es esto, pues amigos si queréis ver esto, lo abrimos o no, pues no lo perdáis, vamos a abrirlo bueno, vamos a empezar a abrir el álbum de cromos de la liga 2022-2023, que abrimos primero todo esto y luego ya los cromos, no? si la revista material, lo podemos enseñar, mira chicos, esta es la revista jugón, la revista jugón, tienes en internet, voy abriendo yo este no te quiero, esta es el xameni, y zinitius, yừaire, y todas los cromos mira, top poster, mira, te vienen, si vienen posters también, y el calendario de la liga qué guay el árbol ese que nos ha dado los cromos, no? sii �b benzema, maquinaria benzema aquí tienes el otro que está al lado, ah que si es, mira que si es, como si yo quiero algo que si es, ojo eh, ojo que se vienen cromos, te vienen 1, 2, 3, 4 y 5, más 2 frutos que nos venían en el árbol 6, 7, para abrir también, 7 sobres de cromos, y aquí quien esta esta, mira, la conchabos toda la vida, quien es este, Neymar, no hombre este es Depay, Depay que guay, el gris man, el hombre gris, gris man, ese es Adam, vamos a ver, bueno, a la revista esta bastante chula, creo que te viene con postel me parece, mira, miren aquí, Rüdiger, Rüdiger, que corre como un pato, a que si, mira la cara de sorpresa de Isaac, al ver a Rüdiger, cuando te toque atacarle, mira la cara, mira, en la portada te vienen, Pedri, oye, Pedri, una cosa, Pedri, que no se si lo verás tú, o lo verás Gabi, o alguno de tus amigos, a lo mejor Gabi lo ve en el Youtube Kids, peluquero tío, un peluquero, o sea, no es muy caro, que no te peine tu madre, que ya lo hemos dicho en un vídeo, que no te peine tu madre, que no es necesario, tu madre te se va peinando, sabes, lo hemos dicho en el vídeo, cuando lo hicimos, es que ya lo hemos dicho más de una vez, es que ese corte de pelo, ya no se lleva, ni ahora, ni se lleva, es que nunca se ha llevado, sabes, pero bueno, da igual, no, seguimos, vale Pedri, otro corte de pelo, por favor, sabes, mira, te puedes peinar como Muni ahí, como Gerard, sabes, como Benzema, Benzema, que se hace dos rayas aquí, que es muy chulo, sabes, y ya está, así que, después de esto, seguimos abriendo cromos, bueno, nos vamos a abrir, nos ha abierto, es que estás haciendo una mentira, no estás haciendo una mentira, lo que pasa es que no se abría, se hace el ruido, pero es que no se abre, que chiquitos estos cromos, no? a ver, a ver, a ver, ah, Mateo Escuña, mira, hombre gol, Mateo Escuña, y este quién es, a capo, a capo, a ver, a capo, Joaquín Fernández, no le conoce nadie, mira, Iván Sánchez, como nuestro hermano, Iván Sánchez, y como yo mi apellido, mira, Haku Kato, esto cuando te estás ahogando, cuando estás en el agua y te estás ahogando, es Haku Kato, como un gato, suelta un montón de pelo, mira Fali, esta era la que cantaba antiguamente, vuelo sin motor, vuelo sin motor, mira, Xavich, 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 Xavich Este no, ese no. ¿Cuál es ese? Lo vas a abrir al revés, que guay, no? La que es que es guay. Oye, mira, que pasa aquí yo mi arma corazón. Joaquín Sánchez. Así. ¡Lucas Vázquez! ¿Te has pasado a Mario Hermoso? ¿Qué pasa? ¿Que Mario Hermoso no te gusta? Porque no es tan hermoso. ¡Lucas! Lucas Pérez. Es un Pérez. Mira, Brazanac. Brazas. Brazanac. ¡Otra vez! ¡Qué bien! ¡Otra vez! ¡Ya lo tengo repetido! Se lo voy a dar a mis amigos. A dos sobres de cromos y ya tenemos repetido. Oye, Pagini. Cubrarlo un poco más, porque dos sobres y ya hay repetidos. ¿Qué es esto? Mira. ¿Samos chupete o enriquece? ¡Un chupete! ¡Samos chupete! Sergio Busquets, el de la cara de sueño. Tiene cara de sueño, de verdad. No vale ser tanta broma sobre jugadores que no me han echado la bronca. Estoy haciendo muchas bromas. ¿Pero esto qué es? No puedes decir eso. A ver, a ver qué nos toca ahí. Ya la he visto. Ya, vale. Mirad ahora, ¿no? Ya está. ¿Qué es eso? ¿Aguado? A la piscina. Pues estás ahogado, ¿no? ¡Benzema! ¡Vamos! ¡Benzema! 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 ¡Vamos! Mira. Y acá vi que te vi. ¡Que te veo! Y acá vi que te vi. Que te veo, que te veo. A ver, Benzema. Ah, Pichichi y Benzema, ojo. ¡Pichichi y Benzema! ¿Tenemos a Hazar? Hazar. ¡Vamos a Hazar! ¿A Hazar dónde le mandamos? ¿A la cocina o por los bollos? A la grada. ¿Eh? A la grada. A la grada. A la grada. No, no, no. Que se va a llevar a por los bollos. A por los bollos, Hazar. Mira, ir a por los bollos, eh. A ver. Ah, mira. Un escudo. De la Almería. Está de igual en la Almería, ¿no? Que vas a comprar algo. ¿La Almería? Sí. En la Almería se compra armas, ¿no? Sí. Mira, Curro Sánchez. Curro, ¿qué? Curro un montón. Curro un montón. Que sí, Curro. Vamos, Curro. Tira para allá. ¿Y este? Pedraza. 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 Tira una pedraza. Así como un cañón. Y luego se va la bomba. Otro. Los cromos que están saliendo son un poquito basurillas. No por nada, Patni. Curároslo más. ¿Tenéis que trabajar más? Sí. Más que el peluquero de Pedri. De este vas a hacer tú la broma. ¿Quién es? Es el del sueño que trae todo el rato. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acuna Matata. Acuna Matata. Acuna Matata. Mira, mira, mira. Este es como mamá. Tapia. Sordo como una tapia. Tapia. Mamá. Sorda como una tapia. Ya nos han tocado ya dos de estos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Raúl García. Raúl García. Bueno, hombre, gol. Raúl García, es verdad. Que por lo menos marca 6 goles por temporada. Hombre, gol. Ya tenemos a un portero. ¿Quién es ese? Es el primer portero que nos toca. David Soria. Con cara de sorpresa. Jordi Alba. Jordi. Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba. Mira que cara tiene de comer mazapán. En esta foto Jordi Alba. Es un panda. Jordi Alba. Qué cara tiene de comer mazapán. Este ha quedado unas cuantas de veces con Hazard. Este se llama Juan Point. Sabes que Jordi Alba si viene a la piscina tiene que usar magui. Es muy chiquitos, no? Porque también es chiquitín. Si me voy a poner el fotógrafo ese que tenemos ahí. Yo ya no. Solo tienes que poner tú no. Pero Jordi Alba sí. Sí. Ahí Jordi Alba. ¿Estos quiénes son? Trejo. Que tiene apellido de animal. Juan Foy. Ah, Foy. El Foy. Gras. Lo que te gusta a ti untado así con el pan. Foy. Muy bien. Sandwich. Delainy. 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 Tomas Delainy. Tomas. Tomas. Chuchu. Tomas. Tomas. Un poco podemos hacer bromas. Tomas. Bromas Delainy. Sí. Que abriendo yo. Chato. 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 Machura. Eh, que no se toque ya otro el mismo. ¿Quién es este? ¿Hacías broma de este también o qué? Sí. Carcelen. De Carcelen puedes hacer alguna broma. Carcelen. Es que estás en la cárcel. Claro. Este era fácil. Vamos a hacer bromas sobre todo a los jugadores. Mitrovic. Mitrovic. Este es poco eh. Estefan Mitrovic. Y además no puedes hacerle mucha broma. Que este es serbio. La gente es muy chunga. ¿Sabes? Sí. Porque él come todo el rato pescado. ¿Sí? Ya dos veces nos han salido. A ver. Gracia. Hombre Gol. Benzema. Betes hemás. Benzema. ths. Que también nos ha salido antes. No. Pero es hombre Gol. Antes era Пинееetchichi. Maquinaria. Benzema. Ventemase. Debbelé. Mendb苍. In un 3. En un 3. En un 3. en un 3. En un 3. Etempélé. todo con el centro. Le ponemos aquí, vale? De John. Uy, de John. Tiene cara de uy, a lo mejor me voy a la Juve, que poco tiempo voy a estar aquí en estos cromos, dentro de poco soy un cedido. El número 12 pone. ¿Para Xavi? Ay, a dormir. Ah, Felipe Monteiro. El que le sacó roja. Sí, del Atleti. Es que estás dejando mucha basura. Claro, es que dejas mucha basura. Venga, a ver cuál es. Ter Stegen. Ah, por ti no, un portero bueno. Ter Stegen. No quiere decir que David Soriano fuese bueno. Ni portero. Ter Stegen es muy bueno, es así. De Ter Stegen no hemos hecho broma, porque es muy bueno. Ale Fernández. Mira, el hermano de Nacho. Como si te vas para arriba. El hermano de Nacho. Sí. Que no se parecen. Adivinar quién es este. Ey, no he dicho que se suscriba. Uy, qué pedazo de jugador te ha tocado ahora. Pues no lo digas, no lo digas. Qué pedazo de jugador, no lo digas. Paso. Mario Suárez, ese no le digas, porque si no se han suscrito, hasta que no se suscriban no lo digas. Tenemos a Manu Sánchez, otro. ¿Ya se lo vi suscrito? No. No. No, no. Anda. Sergi Gómez. Mira, mira. 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 ¿Quién soy? En barba. En barba. Mira. Tú no tienes en barba. Yo sí. Vamos a sacar ese. ¿Quién es? Yao Aspa. Yao Aspa. Yao Aspa. Yao Aspa. Último a sobre. Oh, mira. Tienes aquí más. Y chichi. Oh, 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 oh. Preguntas si te han suscrito. Preguntas. Porque este lloró de más. O sea, me he suscrito. Que ahora es lo más mejor. Dios que diablo de Cromo. ¿Sabes? Que nos acaba de tocar. Masi Gómez. Que no es nadie. Pero que hay que dar la emoción. Pero bueno. Masi Gómez, ¿sabes? O sea, Masi Gómez. Muy bien, ¿eh? Mira. Sale de más. Sale hasta rematando a la nada. Es como si se matase Mariano. Mira. Está rematando un balón imaginario. Es como si yo hago así. Es como lo mismo. Espera, 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 espera. Aquí hay quien... El hermano de... Aquí hay mucho. Bueno, mira. El hermano. Kova Koindredi. ¿Y este qué es? Ah, es Kova. Es Kova. ¿Dónde va? Se va a reparar. Pues ahora con es Kova. Es Kova. Déjame enseñar a Kova. Porque la gente no se piensa que es. Es Kova. Aquí nos ha tocado. Mira. Bellerín. 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 Ah, no. Bellerín, no. Bellerín. Boye, boye, boye. Boye. Como si te tomas un bollo. Pues bolle se va con jazar. Bollo con jazar. Aquí. Con jazar. ¿Qué más nos queda? Nos quedan estos. A ver. Nos han tocado porque es de Madrid. Mira. Nos han tocado muy poquitos. Carrera. Digo cabrera. Eso es que era carrera. Pero ahora cabrera que hace. Beee. 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 ¿Cómo hace cabrera? No sé si fuese vaquera. O torera. Vale. Este chico hace mal que peina. A ver. Otra vez del Aini repetido. Yaja. ¿Este quién es? Arnau Martínez. Otro. Bueno, mira a este. A este quién le peina. Y ya está diciendo. Hola, mamá. Guley, mira. Tony Villa. El chino. Tony Villa. El chino capuchino. El chino capuchino. El chino capuchino. Pues nada, pues hemos terminado de abrir todos estos cromos. Y ahora vamos. De Panini. Vamos a ponerlo. Voy a enseñar un poquito. Para que no veáis que os miento. El pelo de Pedri. Todavía lo tienes. Bueno, pegamos los cromos ahora en un rato, ¿no? Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo que hemos hecho de Panini y sus cromos. Nos han tocado unos cuantos repetidos. Conclusiones. Panini, hay que mejorar esto un poco. Que en el mismo álbum unos cuantos de cromos repetidos. Yo creo que eso, ¿no? Y recordarle a Pedri. Un corte de pelo. Ya lo hemos dicho una vez. Y ahora... Dos y tres. Lo hemos dicho unas cuantas veces, ¿eh? Así que despedimos el vídeo de hoy. Sí. Pues nada, chicos. Hasta el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros y darle al like, ¿no? Un montón ahí. Un montón por lo menos diez mil veces, ¿no? No. Diez. Diez veces. Y si llegamos a cien likes, hacemos el vídeo sobre esta revista que es bastante chula, ¿eh? Tiene mucho donde rascar esta revista, ¿eh? Sí. Que rascara, sí. A mí sí hay que rascar. ¿Qué? Tiene un like. Por ti. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!